Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Harrogate Town de Simon Weaver, tenemos ya la recta finalísima, ahora sí que sí, de la Premier League, la peor temporada que hemos hecho y no se ha podido hacer más, no se ha podido hacer más. Sí que es cierto que hay, valga la redundancia, ciertas posibilidades de aspirar a, pero no está nada claro, porque primero dependemos de nosotros mismos ganando estos 4 partidos y segundo dependemos también de los demás equipos que no puntúen lo justo y necesario. Entonces, tenemos 12 puntos en juego, tenemos que ganar los 4 partidos si queremos seguir soñando con entrar en Europa League, porque yo sigo pensando, no he podido mirar los comentarios, ahora os comentaré una cosita, yo sigo pensando que si ganamos FA Cup y nos clasificamos en Liga en puestos de Europa League, entraríamos por lo menos en previa de Champions, no estoy seguro, pero creo que sí. Quizás los comentarios me lo habéis puesto, pero no he tenido tiempo para mirar, lo que os iba a comentar es que este vídeo lo estoy grabando día 27, ¿vale? Día martes, pero no me va a dar tiempo seguramente a subirlo martes y además miércoles, que es cuando lo estéis viendo vosotros, yo ese día tengo médico, tengo muchas cosas que hacer y no me va a dar tiempo, ni tan siquiera a editar si me lo dejo grabado, ni tan siquiera a grabar, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Entonces, lo que estoy haciendo es grabarlo ahora, voy a intentar editarlo ahora para dejarlo ya preparado para mañana y ya mañana pues tendréis el vídeo para vosotros, vuelvo a repetir, será miércoles, será hoy, entonces pues eso, yo llevo un lapsus mental ahora mismo que no es normal, pero bueno, lo que tenemos que hacer y lo importante es ganar estos 4 partidos que tenemos ahora seguidos. Entonces, como habéis visto y como, bueno, vuelvo a recordar rápidamente, tenemos City y Chelsea en cuestión de dos días, ¿vale? Esto va a ser muy complicado, pero es lo que hay, tampoco se puede hacer más. Hoy jugaremos solo 3 partidos, es decir, Watford, City y Chelsea y ya está y lo último lo dejaremos para el final, ya veremos cómo va transcurriendo la cosa porque puede complicarse, puede complicarse y mucho. Así que partidos contra el Watford, no me quiero enrollar más, recuerdo, por cierto, que tenéis un sorteo de un FIFA 22 en la plataforma que queráis, hasta el 1 de octubre tenéis para participar y hasta el 1 de octubre, madre mía, que no sé hablar, tenéis también para cumplir el objetivo que marqué de llegar a 5.000 suscriptores, así que quedan poquitos, si os suscribís o vuestros amigos o quien queráis y le dais retweet al tweet que tengo fijado en mi Twitter, que si no me, si no se me olvida, lo tendréis también en la descripción, el enlace directo y si no en la descripción tenéis el enlace de mi Twitter y ya está, y vais a ir directos también, pues eso, hasta el 1 de octubre tenéis tiempo, solo tenéis que dar retweet y tenemos que cumplir el objetivo de llegar a 5.000 suscriptores, chicos, en YouTube. Así que, dicho esto, ahora sí, nos centramos un poquito, estoy viendo mucho Gustavo Lawson por Jorfa, eh, vamos a darle oportunidades, vamos a darle más oportunidades porque la verdad es que Gustavo cumple y tiene exactamente 21 añitos, Jorfa tiene 31 creo, si no recuerdo mal, se sacan 10 años, efectivamente, 10 años le saca Jorfa, eh, sí que te digo que Jorfa esta temporada ha tenido momentos muy buenos, no puedo decir nada malo porque la verdad ha tenido momentos muy buenos, pero Gustavo Lawson, la verdad es que nunca suele dar problemas, entonces también hay que premiarlo en ese aspecto, vamos a jugar con el once titular para enfrentarnos a un Watford que, sinceramente, si este partido no lo ganamos ya, podemos decir que, por casualidad, mejor dicho, podríamos llegar a Europa League, pero muy complicado, así que en nuestro estadio y en definitiva, vamos para allá. Y comienza el partido frente al Watford, una de las cuatro finales de liga que nos quedan porque luego también tenemos otra final de FA Cup, esta ya finalísima, así que sí, contra Arsenal, entonces, eh, una de las cuatro finales ligueras empieza ahora, tenemos que hacerlo muy bien, tenemos que ganar delante de nuestra gente contra un equipo inferior, lógicamente, no quiero desmerecerlo ni mucho menos, pero yo creo que es obvio que estamos bastante espeldaños por encima de ellos, pero sí que es cierto que esta temporada no se ha visto reflejado en el resultado global, por así decirlo, de la temporada, ¿no? Estamos en una posición bastante negativa, bastante mala, y no podemos, no podemos tampoco presumir de mucho, pero sí que es cierto que si nosotros jugamos como deberíamos al nivel que, 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 que solemos hacerlo, ¿no? En nuestro nivel, eh, el Watford no debería crearnos prácticamente ningún problema, y más aún jugando en casa, y más aún teniendo en cuenta lo que tenemos, eh, pendiente, que nos estamos jugando ahora mismo. Minuto nueve, primer córner para Watford, cuidadito que siempre empezamos empanados, Deulofeu, que lo pone al segundo palo, cuidado, el remate de Goffrey, a puntito de llegar, se la va a quedar Nian dentro del área, retrasa de nuevo para Deulofeu, que la quiere volver a colgar, perfecto, Aurel Mangalá, el rebote que le favorece al jugador español, ahí está Deulofeu, que consigue irse de Aurel Mangalá, intenta buscar también el penalti, eh, yo creo que lo ha buscado un poquito Mateus Pereira, podría buscar disparo, perfecto, Gustaf ahora recuperando, otro balón rebotado que les favorece, y el balón vuelve a ser para ellos, eh, a ver si nos puede favorecer un rebote, eh, tampoco pido mucho, tampoco pido mucho, Deulofeu retrasando para Emanuel Denis, tocando con Jasvan, Jasvan abriendo de nuevo para Deulofeu, no hay fuera de juego, madre mía, el español la que nos está liando Nian, ve que no consigue recuperar, tío, todos los rebotes para ellos, eh, todos los rebotes para ellos, Amavi recortando, juega con Jasvan, Jasvan que aguanta el balón de nuevo para Deulofeu, Deulofeu que protege, retrasa con Amavi y el balón vuelve a Deulofeu, que nos está haciendo un cuadro Nian, que remate gol, tenía que acabar en gol, chicos, tenía una pinta, minuto 17, 25 intentos de robo, 25 robos que acaban rebotando, El remate de Nian, que es prácticamente imposible, tan siquiera darle potencia, y donde la ha colado, o sea, el gol es alucinante, Deulofeu nos ha pegado un baño, el sólido a toda la defensa, Y fijaos, el remate tiene que tirar el cuello hacia atrás, y no entiendo como a Jamie Camus no le da tiempo, o sea, da la sensación de que Nian le pega muy fuerte al balón, Pero fijaos, tiene que mover el cuello hacia atrás y prácticamente se cae, o sea, potencia, lo que es potencia, es imposible sacar en esa acción, pero bueno, El primero que recibimos, y volvemos a lo de siempre, volvemos a lo de siempre, ya está, tampoco nos vamos a poner nerviosos ahora mismo, ¿no? A esta altura de la temporada, no nos vamos a poner a quejar cuando no hemos conseguido prácticamente hacer ningún partido tranquilo, entonces, siempre pasa algo, siempre hay cosas raras, Y al final, pues, te acabas acostumbrando, ¿no? Porque todo lo que viene siendo, igual la temporada que viene ganamos todos los partidos, ¿no? Igual ganamos los 38 partidos de liga, los ganamos enteros, y 4 a 0, con porterías a 0 siempre, ¿no? Pero es un poco, pues eso, es un poco extraño, fijaos este tiro de Roman, que de repente iba muy alto, no sé, tío, llegan la primera y siempre nos acaban marcando, Deulofeu ahora mismo parecía el mejor jugador del mundo, robamos 25 balones, pero todos les rebotan a favor y no la podemos recuperar nunca, no sé, son detallitos, Son detallitos que no cuadran mucho con lo que debería pasar, ahí está, Placheta en línea de fondo, consigue irse muy bien el paso atrás para Mapey, Mapey el disparo, De repente le pega flojito Mapey, no consigue darle bien al balón, en una jugada, pues, prácticamente, bueno, es que más clara imposible, yo creo que más clara imposible, Con el portero prácticamente vencido, Orel Mangala que recupera con Gustav, tocando Kumu, abriendo ya para Nianbe, que juega por dentro, Se la jugó un poquito con ese pase, pero le salió bien Roman Barlow, jugando para Jack, Jack que la deja con Ruskin, Ruskin que la deja correr, Ruskin que busca la vaselina, ¡qué golazo! No, 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 espérate un momento, espérate un momento porque yo tengo que asimilar estas cosas, Es que estas cosas las tengo que asimilar porque no, no tiene ningún sentido, o sea, es que no, 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 no entiendo, ¿qué le he hecho yo a la vida? ¿Qué le he hecho yo a la vida? Tío, o sea, ¿alguien me explica por qué este balón no ha entrado? Vamos a verlo porque obviamente no ha entrado, ¿no? Si no, no han pitado nada, no ha entrado, pero alguien me explica, ¿alguien me explica esto? Tío, 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 tío Tío, 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 tío Que hay un centímetro, eh Escúchame, 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 no, no, no Está feísimo, eh, está feísimo esto Está feísimo que no haya entrado el balón Fijaos, tenemos línea de De la portería y larguero Fijaos todo el balón que ha entrado, eh Fijaos en todo el balón Que ha entrado, no nos lo suman como gol Lógicamente, porque tiene que entrar el balón entero Pero bueno Aquí estamos, aquí estamos Disfrutando de la vida Nián que tiene que ser atendido y tiene que ser cambiado Lógicamente, minuto 38 se lesiona El goleador hasta ahora del Partido, Watford, el Watford que sigue Ganando, perdón, ya se me olvidan hasta los artículos No sé, no sé hablar de verdad Jack Lane que consigue girarse, vamos a ver El sueco si consigue acabar la jugada, Raskin Ahora sí, ahora sí, golazo de Nicolás, el CNG Stadium Todo en pie, conseguimos marcar el primero Conseguimos empatar el partido justo al borde Del descanso, Raskin que lo intentó Hace unos minutos, pegó en el palo Y prácticamente sobrepasó toda la línea Menos un centímetro de balón Que al final, pues No nos ha permitido Mejor dicho, marcar el gol Ahora sí, Nicolás con la pierna derecha Su pierna menos hábil Creo que la vaselina de antes también ha sido con la derecha Consigue transformar el disparo Gol del Harrogate Empatamos el partido Y es que estamos dominando Y estamos mandando hasta en la posesión Y mira que es difícil que nosotros mandemos en la posesión Esta temporada Porque de normal sí Pero esta temporada Prácticamente todos los equipos Tienen más posesión que nosotros Sin embargo, pues mira En este partido estamos dominando a saco Nos ha marcado un gol De repente No conseguimos marcar Nos cuesta mucho acabar las jugadas Y ahora por lo menos Hemos conseguido empatar el partido Ahí está Jack de nuevo Que vuelve a girarse Podría haber falta de Leis en mid Pero obviamente Ha tocado balón O eso dice el árbitro Salía arriba con el balón Controlado y rapidísimo La contrafinal de la primera mitad Harrogate Town 1 Watford 1 También te digo De momento Partido o primera parte Mustia, eh Poca cosita Poca cosita Aburridísimo Mucha posesión nuestra Pocas ocasiones generadas La ocasión más clara de Raskin Y luego el gol de Raskin Más la suya de Deulofeo Que ha durado 80 minutos Porque han estado 80 minutos Nosotros recobrando el balón Y todos los rebotes a favor Para que acaben ellos marcando el gol Tenía una pinta eso de gol Pues clarísima ¿No? Como lo he comentado antes Pero bueno El partido por eso Muy aburrido Muy aburrido A ver si conseguimos en una contra Robar el balón Porque parece que la predisposición Del Walford Va a ser ahora Mantener un poquito más el balón O por lo menos eso parecía Pero Brahman ha conseguido recuperar Y tiene espacio para correr Cuidado con el lateral izquierdo Que se incorpora al ataque Toca con Jack Jack que la puede tocar de primera Es el balón buenísimo A la contra para Roman Barlow Roman Golazo Golazo de Roman Barlow El Jarroditán Que despierta de esta pesadilla De temporada que está teniendo Consigue marcar el capitán Ya era hora Ya era hora de ver a Roman Marcar goles Porque le está costando Acabar la temporada Y mucho Y mucho Golazo de Roman Barlow Que sigue siendo obviamente Nuestro máximo goleador Y sigue De momento vivo En la lucha Por el Pichichi Por el máximo goleador También de la Premier Golazo de Roman Remontamos el partido Ahora sí No podemos dejar Que no se nos escape Tenemos que hacerlo Incluso mejor Gerard de Ulofeo Que se queda con el balón Está subiendo a Mavi Otra vez Que nos vuelven a ganar la espalda Tío de verdad Es que parecemos tontos Es que parecemos tontos Es que no sabemos defender Es que Hacen un pase Se desmarca un jugador Y nadie sigue al jugador Cuidado con a Mavi Que se la está jugando El uno contra uno Y le ha salido perfecto Increíble Arribas Arribas Que ha cometido antes Una falta garrafal Que nadie ha querido pitar La verdad Arribas Que sigue manteniendo el balón en banda O como que sale ya la desesperada A reventarlos tío Porque es que es imposible Robarles el balón Fijaos Es que es imposible Es imposible Robarles el balón Cuidado con el centro Madre mía Emanuel Madre mía Emanuel Emanuel de Nihan Andale por arriba a Gustavo Lausone Yo ya lo he visto todo en la vida Yo ya me puedo morir Tranquilo Y el partido lo hemos conseguido remontar Como veis No nos presiona Así que no parece que les importe mucho Perder el partido Sale Placheta con muchísimo espacio Lo persigue Arribas Arribas también por supuesto Corre más que Placheta Por supuestísimo Ahí está Placheta tocando con Orel El Mangalau El Mangalau Que se queda parado esperando Pero consigue quedarse con el balón La pone buenísima Hacia Calidu El remate que lo salvó Kastenmeier Y dejan seguir tío De verdad es que no tiene sentido ¿Por qué dejan seguir Este tipo de jugadas? Vamos a ver Tecosilla o Calidu Tecosilla Tecosilla le pega un poquito mejor Vamos a ver el centro del canterano Tecosilla que la pone al punto de penalti Buscando a Jorfa La cabeza de Jorfa No llega Roman Porque se ha dormido El balón que los salvaba Silla Pero la verdad es que no Al final no llevamos los tres puntos Herro y Town 2 Watford 1 Conseguimos salvar un poquito Lo que viene siendo los muebles Nos llevamos la victoria Nos llevamos tres puntos De momento De las cuatro finales La primera la tenemos ganada Ahora viene lo complicado Y llega uno de los partidos Más claves ahora mismo De la temporada Tenemos jugador recuperado Que es David Alaba Lógicamente no puede incorporarse Y probablemente ni juegue Ninguno de los partidos Ya veremos Porque obviamente El estado de forma No será el mismo De todas formas Lo que quería comentar Que estamos octavos ¿Vale? Por delante del Wolverhampton El Manchester United y el Everton Llevan dos partidos más Que quiere decir Que si nosotros ganamos Esos dos partidos Que tenemos de menos Estaríamos empatados a puntos Con el Everton Lo que quiere decir Que tenemos posibilidades Irreales Lo que tenemos que hacer Eso sí Prioridad absoluta Es ganar a City Nos ganaron dos a uno En nuestro estadio Es decir Uno dos Mejor dicho Porque hay veces Que me explico Como una me Nos ganaron uno dos En nuestro estadio Así que tenemos que intentar Partirles ese gol A verás Jugando ahora En el ATG De Stadium Va a ser complicado Va a ser complicado Lógicamente Pero hay que intentarlo Sobre todo ganar Sobre todo ganar Luego ya el gol a verás Ya veremos que sucede Ya veremos que pasa Y demás Pero lo más importante Ahora mismo Sobre todo ganar Y si podemos Recuperar el gol a verás Y ganarlo nosotros Pues sería tremendísimo Vamos a jugar con el once de gala Lógicamente Tienen a Laporte A Calvin Phillips A Phil Foden A Ashford A Vinicius A Stengs Y a Vigo Un poquito cansados Sobre todo Laporte Y Ashford Están bastante cansados Así que la banda de Mapp Peck Puede ser La que utilicemos O la que intentemos Explotar Para hacerles daño Al equipo de Peck Guardiola Y poco más que allí Yo creo que no hace falta Tampoco introducir Este partido Todos sabemos Lo importante que es La segunda final Nos quedan dos más Después de esta Primero esta Vamos a ver que tal se nos da En el Etihad Stadium En definitiva Vamos para allá Y comienza Ahora mismo El partido Diría yo De nuestra vida Este tiene que ser El partido de nuestra vida ¿Por qué? Porque cada partido Es un mundo Y cada partido Para nosotros Tiene que ser una final Así que ahora mismo Este es nuestro partido Es nuestro momento Para hacer historia Y hacer una remontada En liga espectacular Ganando este partido Ponemos a mucha gente nerviosa Muchos equipos Los ponemos muy nerviosos Perdiendo Obviamente nos sentenciamos Nos sentenciamos Literalmente Porque ya hemos visto Que Everton y United Los tenemos a Creo que a 4 y 6 puntos No me he dado cuenta Creo que el Everton estaba a 6 Pero no estoy seguro No estoy seguro Así que Pues ya sabéis Lo importante que es ganar Ya sabéis Lo difícil que es ganarle al City Más aún en su estadio Y más aún teniendo en cuenta Que siempre a nosotros Nos han pintado la cara No sé cómo Ni cuándo Ni por qué Pero siempre a nosotros Nos consiguen destrozar Ojo a la salida Dorel Mangala Que tiene el Placheta Totalmente solo Pero el pase va a Jack ¿Por qué? Porque tenía que ir a Jack Yo qué sé Ya que no consigue sacar el balón Solo queda Manolas Vamos a tomarnos con filosofía Esto por favor Por favor No nos pongamos nerviosos Porque yo ya me Me estaba empezando a cabrear Sinceramente El balón para Calvin Filius Tocando con Stiller Stiller sacando el balón No retrasándolo No tiene prisa No tiene prisa El City lógicamente También hay que decir Que está falto de victoria O sea es que tiene que ganar Si o si Si no se podría quedar fuera Bueno no se podría no Se queda fuera De Europa League La temporada que viene Con tremendo equipazo Jack Lane Recortando Aguantando la subida De Placheta Que se incorpora Le dobla por banda Placheta que recorta Otra vez Otro pase Que va hacia Jack Otro pase Que ahora de repente Se ha ralentizado Placheta ha hecho dos controles de más ¿Por qué? Porque no tenía que llegar El balón a Jack Y ya está Ha pasado lo mismo que antes Antes el balón iba Para Placheta Mejor dicho Hemos dado el pase Y le ha ido a Jack Filius Foden Cuidado con este Que tiene mucha clase En esas botas La que teníamos que aprovechar Y de momento Parece que surte efecto Mappé Mappé que sale rapidísimo Puede poner el centro El segundo palo Román Que para dónde Ederson tío Es que es escandaloso Es que es escandaloso tío De volea dentro Del área pequeña A pierna cambiada Y se la para tío Es que no tiene sentido Nicolás tocando con Román Román que trata de irse En velocidad Recorta a Asford Vuelve a tocar con Mappé Mappé que la deja para Román Román que le pega Con la izquierda afuera Madre mía Minuto 28 Dos ocasiones claras Desaprovechadas Y infinidad de pases Desaprovechados también Pero es que la parada De Ederson me parece Me parece criminal tío Ahí está Román Otra vez Mappé Tenemos que explotar A Mappé A lo bestia Tenemos que explotar A Mappé A lo bestia Que se va a ir en velocidad De Amiril Lapour No va a conseguir Pillar los lava Mappé Que no Madre mía De verdad El rebote El rebote otra vez tío El rebote Me he rayado Porque el sol El sol que da En el reflejo que da No he visto el balón Por eso me he quedado rayado Y me he trabado Tres veces Porque no sabía que decir Yo me he esperado El balón a Román Me he esperado El balón a Jack O dividido Pero no El balón le queda perfecto A Lapour Para que pueda despejar El balón Y no tenga problemas Es que es alucinante Mappé tocando con Román Román de nuevo Volvemos a abusar De la misma banda Ahí está Román Encontrando de nuevo Mappé Que filón Tenemos por aquí Mappé que encara un poquito Vamos a ver Mappé que recorta Otra vez Ahora Emiril Laporte Adivina lo que quieres hacer ¿Lo pillas a contrapié? No Es imposible pillarlo a contrapié A Salvador Ahora el internacional Español Ahora no iba a decir el francés Pero no Laporte ahora Es español Phil Foden que recupera Sale con el balón Pero perfecto Estamos anulándonos En ataque O sea En ataque están totalmente anulados Ahora nosotros en ataque No conseguimos aprovecharlas Jack Lane buscando a Román Vamos a ver Román Que no falle Román ¿Para dónde? Ederson y Placheta se queda De verdad No, 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 tío No te enfades No te enfades Piensa dos veces Final de la primera parte Y ya está, tío O sea Vamos a ver ¿Por qué Placheta sigue corriendo recto? Si el balón va a portería Tú no puedes seguir recto Tú tienes que esperar el rechace El rechace le cae a él Y marca el gol Es que son todos sucesiones de cosas Que no tienen sentido Y me va a explotar la cabeza al final Pero bueno Por lo menos nosotros De momento mandando Mandando en el partido Yo llevo en la posesión Tienen 62% Enhorabuena Guardiola Por tener 62% de posesión No generar ni una sola jugada de peligro De hecho diría que no han tenido Ni tan siquiera un simple acercamiento En tres cuartos de campo ¿No? Entonces Ahí habla muy mal Habla muy mal de ellos Vamos a ver Si en esta es una parte Que conseguimos transformar Transformar en alguna ocasión Porque Asford por ejemplo Como veis en resistencia Está muertísimo Otra vez Mappé Que lo vuelve a partir Mappé Que el disparo fuera Fuera Mappé Que ahora no consigue tirar la portería Solo pido que vaya entre los tres palos Que se la pare Ederson Vale Pues ya está Pero que no se vaya afuera tío Que le dé al palo Me enfado vale Pero por lo menos va a portería No conseguimos De momento transformar ninguna Y nos cuesta una barbaridad Solo que el balón vaya a la portería Es que es alucinante Stens que se queda el balón desde la banda Stens que retrasa con Vigo Vigo que aguanta el balón Toca por dentro con López López que filtra el balón Perfecto para Phil Foden Y la primera gol Ya está chicos Ya está Minuto 58 No me quiero enfadar Así que lo siento Vale Yo lo he intentado todo Lo he intentado todo Yo creo que lo habéis visto Más no puedo hacer Más no puedo hacer Porque este juego me está hirviendo Es que me está hirviendo la sangre ahora mismo Y sinceramente Entre vosotros y yo Ahora mismo le pegaba Tal puñetazo al monitor Que no había más modo carrera ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea No sé qué pasa No sé qué pasa tío No sé qué pasa Pero es que ha llegado un punto Que es que no podemos Ni tan siquiera marcar Y ellos La primera jugada que hacen Y marcan Entonces se te queda una cara De subnormal alucinante Pero bueno Es la frustración que nos ha tocado vivir O que me ha tocado vivir Y ya está No pasa nada Lo intentaremos hasta el final Y si no pues nada Muchas gracias a FIFA Por reventarnos Esta temporada Porque básicamente Nos la han reventado Entre muchas cosas También FIFA Lógicamente ha tenido Prácticamente toda la culpa A pesar de que Lógicamente nosotros también Ha habido partidos Que hemos dado un poquito De vergüenza Pero es que sinceramente Que cambio aquí O sea Es que está el equipo de gala O sea Es que más no se puede pedir Más no se puede pedir Entonces Pues pocas cosas más Se me ocurren Yo que sé Es que lo único que se me ocurre Es cambiar la formación tío Cambiar la formación Y ya está Meter una formación distinta Que nos pueda Favorecer a nivel ofensivo Yo que sé Una 4-3-3 O algo así Ofensiva 4-2-2-2 Pero claro Tenemos muchos MCOs ahí Y no nos vendría bien Me ha entrado un poco De hipo encima En 4-3-3 ofensivo Yo creo que sería Lo más factible En este aspecto Se quedarían todos En su posición bien Menos Placheta Pero bueno A Placheta no le importa nada Jackley le ponemos Desmarcarse No sé si ponerle aquí Quedarse en el centro A Luis Albanda No, ataque equilibrado Roman Barlow Entrar al remate Y libertad de movimientos Que haga lo que le dé la gana Mangala sí que se tiene que quedar Atrás al atacar Por lo menos Para mantener la posición O sea Yo creo que eso es lógico Simplemente a este Le vamos a poner Marcaje del centro Y luego a los bandas Pues yo que sé Desmarcarse Y tirar diagonales Por ejemplo Por ejemplo Para intentar pillar A la defensa desprevenida Es lo único que se me ocurre Los laterales No quiero que suban Por si acaso Perdemos Repito la posición Y poco más Vamos a cambiar la formación Espérate Vamos a cambiar también Las tácticas Aunque imagino que estarán iguales No, efectivamente Están equilibradas Y realmente rápidas Así que eso me gusta Vamos a dejarlo así No voy a hacer cambios Cambiamos simplemente las tácticas A ver si el equipo responde Y si no pues Chicos Repito Se ha intentado Más no se puede hacer Más no se puede hacer Han llegado una Ahora sí han tenido dos ocasiones Y tal Pero vamos Que no tiene sentido Que te lleguen la primera Y te la marquen Salimos rápido Ahí está Placheta Aguantando el balón Consigue irse de Calvin Phillips Aunque el balón lo ha conseguido tocar El internacional inglés Le persigue y lo pilla Es que es alucinante Pero bueno Placheta tocando con Raskin Raskin que puede buscar a Roman Roman que se ha colado Roman Roman se la paró Ederson Se la paró Ederson De nuevo Placheta Que puede llegar Pero el rebote le favorece Al portero brasileño Es una locura tío Es que es una locura Que no podamos marcarle tío Es que es una Es un Iba a decir una barbaridad Iba a decir una barbaridad Así que Vamos a mantener la educación Que es lo único Que nos queda en esta vida Ahora mismo Bramal Bramal que mantiene la posición Toca con Okumu El pase arriesgado Pero obviamente me da igual Es que me da igual perder Ahora mismo O sea Bueno Espectacular Lo de Okumu ahora Que no tiene agilidad Y Phil Foden está muerto O sea Son cositas Son detallitos tío Son detallitos que no Que no Que no Que pasan cosas que no Bien Jorf Ahora por favor Recuperamos Menos mal Ahora el Mangala Tocando con Roman Vamos a ver Roman Si consigue cambiarla toda Para Placheta Placheta Dime que no está No puede ser tío Que esté fuera de juego No puede ser De verdad No, no, no Es que no Es que es todo el rato Intentas levantar cabeza Y te pegan un patadón En el cuello Y te tumban O sea Es que es todo el rato igual Tío Es todo el rato igual Es muy frustrante Vamos a ver Mappé Mappé se va Dice ¿Para qué voy a ir yo por el balón? Si vamos a perder igual ¿No? Pues ya está Esto está Esto está así Esto está así Chicos Ya está Lo siento por quejarme Sé que hay mucha gente Que no le gustará Pero es lo que hay O sea Os ha tocado esto Os ha tocado esto hoy Porque imaginaos lo que es Grabarlo todos los días Con una sonrisa Intentar ponerle lo mejor posible Y que el juego no te dé nada ¿No? O sea Es que no te aporta No te incita Nada Nada No notas nada Entonces Igual nos clasificamos igualmente Puede ser Pero Pero claro Es que llega un punto Que no puedo más No puedo más Vamos a ver Mappé La porque lo puede pillar Mappé que se la queda Mappé que se la queda Tiene que acabar el solo La jugada Mappé que el disparo Gol Gol de Josh Mappé Conseguimos marcar Minuto 87 Ahora no quiere coger el balón Nada chicos Haz lo que quieras Mappé Haz lo que quieras No quiero celebrarlo Es que me da lo mismo Hemos conseguido un empate Sí Ahora mismo El empate no nos sirve de nada O sea Ganar el partido Era lo más importante Y de momento No lo estamos haciendo Vamos a ver si lo conseguimos De todas formas Porque obviamente Merecemos ganar el partido O sea Es que no merecemos puntuar No merecemos ganar el partido Incluso que no nos hubieran marcado Tío Que han generado dos ocasiones Dos ocasiones Claro Porque la del corner Un remate picado A las manos del portero Pues lógicamente No lo cuento como ocasión Es un remate natural Y ya está Eso sí Para ello Lo que vamos a hacer Como ya que vamos a jugar A muerte Que es lógico también Porque es lo que hay O sea No podemos hacer Ahora mismo otra cosa Vamos a meter a Ryan Kane Por Mappé ¿Vale? Para meter más velocidad Más frescura En ese aspecto Por así decirlo Y vamos a cambiar las tácticas Presión constante La anchura La vamos a abrir La profundidad también Realme rápido Creo que sería lo más fácil Los balones largos Inclusive Vamos a poner balones largos Y jugadores en el área Todos Lógicamente Que entre todo Dios Que entre todo Dios En los corners también Y la falta no Porque nunca las centro Porque no sé centrarlas Pero bueno Es lo que hay Hacemos simplemente el cambio De Mappé por Ryan Kane Y no porque Mappé haya hecho Mappé haya hecho más partido Sino por el simple hecho De que necesitamos A gente fresca Ahora mismo Ellos pueden aguantar muy bien El balón Y nosotros no tocarla Hasta que acaba el partido Porque ya sabéis Cómo funciona esto Pero vamos a intentar Obviamente recuperar rápido Como acaba de hacer Ryan Kane Roman Barlow Toca con Mangala Mangala De repente ¿Por qué hace eso tío? Es saca el balón O sea yo he del pase He del pase Pero hace un control Porque quiere Porque teníamos que perder el balón Es que si no No tiene sentido Brahma el que recupera de nuevo Vamos a ver Que estamos luchando Estamos luchando Mappé tocando No te creería No te creería Cómo nos lo merecíamos Lo que acaba de pasar En el Etihad Stadium No tiene ningún sentido Me habéis visto Hace un minuto O tres minutos O cinco Me da lo mismo Frustradísimo A punto de decir Barbaridades Por esta linda boca Que el señorcito De arriba me ha dado Y acabamos de remontar El partido En la última jugada Con un cambio de táctica Espectacular No se ha funcionado Yo creo que es la primera vez Que en un modo carrera Porque en Ultimate Team Sí que lo he probado Y obviamente me ha funcionado Muchas veces Es la primera vez Que en un modo carrera Me funcionó un cambio de táctica Al momento Y eso que no teníamos Ni margen de error Yo ahora mismo Lo único que quiero Es dedicarle este triunfo A mi familia ¿Vale? Toda la gente que me estuvo apoyando Que sois vosotros Por favor Nos vamos a llevar la victoria Nos vamos a llevar la victoria Nos vamos a llevar la victoria Del Etihad Stadium 2 a 1 1 a 2 Me da lo mismo El gol La verás Queda empatado Me da lo mismo también Porque hemos ganado el partido Nos hemos llevado los tres puntos Imagino que ahora Lo único que diferenciaría Perdón La posición de cada uno Sería el tema de goles a favor Y goles en contra Quizá ahí estemos un poquito perjudicados Pero por lo menos Nuestro trabajo lo hemos hecho Que era ganar el partido Y totalmente merecido Los cambios han funcionado O el cambio mejor dicho ha funcionado Ryan Kent se ha quedado totalmente solo La táctica ha funcionado La perfección Esa anchura y esa profundidad Nos ha permitido que Ryan Kent Estuviera solísimo Se ha puesto nervioso un poquito La verdad Porque ha dudado Ha dudado Ha dudado Pero al final en tres minutos Hemos resuelto un partido Que podríamos haber hecho en 30 Y después de estar sufriendo Y sufriendo Vemos que estamos por delante del City Así que imagino que el tema de goles Lo tenemos ganado Intuyo Creo Deduzco Vamos a ver Sí, diferencia de goles Tenemos 23 Hay una diferencia bastante grande Estamos por delante de ellos Estamos séptimos En Champions Creo que ya no podemos entrar ¿No? ¿O sí? ¿Quedan puntos? A ver Tenemos un partido menos Quedan A ver Espérate que me centre Me centre Quedan dos partidos Son 6 puntos Entonces no No, no No podemos entrar en Champions Ya no podemos entrar en Champions El sueño se acabó El sueño se apagó En Europa League estaremos segurísimo Porque hemos ganado la cara Vaca Aunque sea en previa Me da igual En Europa League estamos segurísimo Pero estamos a un punto solo del United Y a tres solo del Everton Ellos Esos dos equipos Tienen un partido más Lo que quiere decir es que Si ganamos nosotros ahora Al Chelsea Nos pondríamos con 66 puntos Empatados con el Everton Por delante del United Mínimo Estaríamos sextos Habría que ver Porque en diferencia de goles En principio estamos mejor Bueno, en principio y sin principio también Estamos mejor que el Everton Hay que ver el tema del gol a verás O el resultado anterior contra Contra el Everton Bueno, los resultados anteriores Vaya, vaya Digo, digo de cada tontería Cuando no pienso Y cuando pienso También la digo Pero bueno Esto es Copa Nada el Everton ahí no cuenta En liga 1-1 Lo que no sabemos Si es el visitante del local Pero bueno 1-1 Y ganamos 2-0 Vale, el gol a verás Contra el Everton Está ganado Así que en caso de empate a puntos En caso de ganar este partido al Chelsea Estaremos quintos Estaremos quintos Lástima Que por un punto No vayamos a llegar al Brighton Me está dando una rabia Aunque no lo parezca Me está dando una rabia alucinante Porque, porque, porque sí Porque nos quedaríamos a un puntito El Brighton ha conseguido sumar Los puntos necesarios El Everton y el United Eh, tampoco se pueden meter Así que el Brighton La temporada que viene Es equipo de Champions Eh, chapó O sea, totalmente merecido Han mantenido la regularidad Toda la temporada Y es lo mínimo Que se merecían ahora mismo Así que, eh, repito Totalmente ganado Vamos a jugar de nuevo Con el equipo titular Eh, Gustav nos pedía jugar Así que lo vamos a sacar por Jorfa Vale, Gustav Yo creo que está viendo él Al igual que muchos Os habéis dado cuenta Está viendo que merece más Y, y creo que tenéis toda la razón Vamos a meter a Gustav Vamos a meter a Fovor Para centrar un poquito la defensa Sobre todo, vale Para que la defensa funcione bien Y sobre todo Al cien por cien Está recuperada Que es lo que más Me preocupa en ese aspecto Ya que está bastante cansado Pero de todas formas Va a jugar de titular Lo demás No lo quiero tocar Ya veremos luego Cómo se va dando el partido El Chelsea también tiene A Pongrasi Chacumbula Loftucic Holgate Y Lautaro Y Wobi también incluso Un poquito cansados Pero mínimo No es como el City De todas formas Iremos viendo sobre el partido Cómo va la marcha Partido clave Tenemos que ganar Si o si De las cuatro finales Hemos ganado dos Si ganamos esta Prácticamente lo tenemos hecho Porque el último partido Contra el Crystal Palace El Crystal Palace No sé si se juega o algo Pero me da lo mismo O sea el Crystal Palace Lo tenemos que arrollar Literalmente Pero primero Tenemos que hacer Nuestros deberes aquí En Stamford Bridge Y en definitiva Vamos para allá Y comienza el partidazo Frente al Chelsea En Stamford Bridge Donde nos estamos jugando La vida El Chelsea realmente No se juega nada Más que el honor Y el intentar acabar La temporada De la forma más digna Posible Ya que han hecho Una temporada Bastante mala De hecho Increíblemente Peor que la nuestra Y mira que la nuestra Ha sido mala Ha sido mala Pero ellos han estado Un punto en la liga Que estaban en descenso Y parecía que podían Realmente descender No hemos visto Cómo estaba el Tottenham Pero bueno Ya lo veremos Ahora después de este partido Y si no lo veremos Al final de temporada También porque En el siguiente vídeo Veremos el final Madre mía De los Tottenham Lo que se había inventado En un momento Y casi nos la lía Pardísima De todas formas Hay que jugar Igual que contra el City Concentradísimo Generando ocasiones Y no desmotivarse Al fin y al cabo Si fallamos todo Pues seguimos intentándolo Porque al final Hemos visto Que por lo menos El fútbol en este caso Ha sido justo Roman Marlo tocando Como a Pei Pensaba que estaban fuera De juego Y me he dado cuenta Tarde de que no Se va a llevar el penalti Se va a llevar el penalti De Ben Chilwell Minuto 9 Nos han pitado un penalti A favor O sea Pidan un deseo Ahora mismo Porque nos acaban De pitar un penalti A favor En esta temporada Que está siendo dramática Cuanto menos Que yo tengo ganas De llorar Día sí Día también Penalti de Ben Chilwell Vamos a ver el bueno De Roman Si lo consigue transformar Porque luego ya Una cosa es que nos piden El penalti Que ya es difícil Pero es que marcarlo Ya es complicadísimo O sea Yo soy malísimo Soy malísimo Tirando los penaltis Y los tiro bien Pero soy malísimo Vamos a ver Roman Marlos Si consigue transformarlo La tira fuera La tira fuera Roman ¿Por qué? Porque soy un desgraciado Soy un desgraciado Soy un despojo social No sirvo para tirar penaltis Yo sirvo para muchas cosas Por ejemplo Para beber agua Pero tirar penaltis No Gilmore Gilmore que se gira Toca con McKinney Que se cuela solísimo El disparo de McKinney Gol Ellos todo lo que tiran es gol Es que todos los equipos Todos los equipos No solo el Chelsea O sea Todos los equipos Todo lo que nos tiran es gol Nosotros hemos desaprovechado La oportunidad del penalti Culpa nuestra O sea Esto no puedo decir Que sea culpa del juego Ni mucho menos Esto es culpa nuestra Hemos desaprovechado La oportunidad Lo que voy a hacer a partir de ahora Es que Roman Barlos No va a tirar ni un penalti O sea Ya está Lo tengo decidido Porque no puede ser Que Roman lo tire todo fuera Es que lo tire todo fuera O si no le da el palo Con suerte No puede ser No puede ser Es que la presión es tirar al medio Pero es que si tiras al medio Se le queda parado Entonces Ya está Gol de McKinney Y otro partido A remar contra corriente El día a día El día a día en la oficina Nada nuevo Nada nuevo ahora mismo Increíble Increíble De verdad La primera llegada Nosotros también hemos tenido solo una O sea No estoy recriminando nada Ni mucho menos Pero da rabia Da rabia Que tengas tú una tan sumamente clara Desde los 11 metros No la aproveches Porque no va ni tan siquiera a portería Porque Roman Barlos no es capaz Ni de tirarlo a portería el penalti Y luego Pues te llegan ellos la primera Y te la marcan Y te quedas con una cara de tonto Decir Tío Lo nuestro era 10.000 veces más fácil No lo hemos aprovechado Llegan ellos Y te marcan Pues es lo que hay Y el City perdiendo contra el Newcastle Y nosotros perdiendo contra el Chelsea De verdad Es que somos Somos de lo que no hay Lautaro Martínez Que trata de irse de Okumu Perfecto Okumu en esa defensa Consigue sacar el balón a tiempo Roman Barlos Tocando con Mape Ojo que rompemos a la contra Mape que rompe en velocidad Con Bula que lo persigue Puede tocar con Roman El balón perfecto para el capitán Vamos Roman Vamos Roman 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 el disparo Pongrasic y Livakovic Que acaban de vestirse de héroes Para salvar lo que era el empate Inminente del equipo visitante Gracias a su capitán En este caso a Roman Barlos Vaya tela la manita de Pongrasic La acabo de ver ahora Pero bueno A ver el corner de Roman Si la conseguimos colgar bien En el centro Es bueno hacia Okumu Pero va a salir perfecto Con puños Livakovic El balón le cae Perfecto también a los pies A Lautaro Martínez Muy buena la presión de Nieme Pero el rebote como siempre En contra Iwobi sale Lautaro Cuidado Bramal Claro Es que hemos dejado a Bramal solísimo Hemos dejado a Bramal solísimo Esa es culpa nuestra Vamos a ver Bramal Bramal Salvador Bramal Salvador Lo que acaba de cortar El lateral izquierdo inglés O favor Intentaba tocar Pero se la corta a todo el mundo Es que no sé No sé qué hacer Dónde dar los pases Es que cortan absolutamente todo Lautaro tocando con Iwobi El partido está tenso Está bonito Está bonito Lo que pasa es que da rabia Ir perdiendo Es lo que hay Es lo que hay Perfecto Bramal Ahora en la recuperación En el centro estamos muy bien A excepción de esa llegada Y esa entrada al área Casi al área mejor dicho De McKinney El partido en general En defensivo está muy bien Luego tienes este tipo de cosas Pongrasic Pues me podéis buscar Si queréis En Sofifa En Google Lo que queráis La velocidad que tiene La carta Y la comparamos Con la velocidad de Placheta Que tiene prácticamente 99 en todo Pero te pilla Te pilla en velocidad Como si nada Roman Barlo tocando con Jack Jack que tiene que romper De nuevo con ese pase Con esa pared de vuelta Para Roman Roman que tiene que acabar La jugada Libaco Veis que no Mete las manos Y Roman Que la tira afuera De nuevo Roman 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 Pues el Cid y el Descalzo Se ha ido empate Contra el Newcastle Y nosotros si remontamos Este partido Pues ya sabéis Dependemos ahora mismo De nosotros Porque Brighton O sea Brighton Perdón Los dos equipos que teníamos Por delante United y No me acuerdo del otro Ahora mismo no me No me acuerdo del nombre Pero da igual Esos dos equipos Llevaban un partido más Entonces ganando Dependemos de nosotros Para ponernos en esa posición Tan ventajosa Vamos a ver Roman La tira afuera de nuevo La tira afuera de nuevo Nada más empezar La segunda mitad Roman cuéntame tus problemas Que te pasa Necesitas un psicólogo Yo te lo pago Pero no se puede fallar tanto Es que lleva tres ocasiones Que ha tirado fuera Bueno no mentira Dos ocasiones Que ha tirado fuera Una ha ido dentro Pero la han salvado Entre Pongasic y Livakovic Pero es que una de ellas Es un peralti Es que no nos podemos permitir Tantos fallos Es que es lo que he dicho antes Vamos a ver esta de Jack Estamos llegando con una facilidad Alucinante Jack El tiro al medio Y Livakovic que salva de nuevo Otra ocasión más Vamos a seguir generando ocasiones Venga Que las podemos fallar todas Placheta tocando ahora por dentro Con Roman Roman que puede buscar a Jack El pase es buenísimo Para Jack le la deja de tacón El balón buenísimo Para Roman Roman golazo Golazo de Roman Barlo Minuto 53 Pega pelotazo de rabia Consigue marcar ahora si El capitán Del Harrogate Aunque le ha costado la vida Marcar un gol Le ha costado la vida De hecho le han costado cuatro ocasiones Cuatro ocasiones Le ha costado a Roman Marcar un gol Imaginaos si solo en un jugador Le necesitamos cuatro ocasiones Para que entre una La cantidad de ocasiones Por partido que necesitamos Para ganar un partido Es que es alucinante Luego el pase de Jack Yo no lo he dado así Igual sí Igual he tocado sin querer en el 2 Puede ser Puede ser Pero es que si lo llega a dar mal Por hacer la dondería esa Yo entro directamente al juego Y me lo cargo Lo importante es que hemos empatado El partido Y que tenemos tiempo Lógicamente de reacción No hemos empatado en el 87 Y tenemos que ir a la épica Como nos ha pasado contra el City Vamos a ver si contra el Chelsea Pues no tenemos que sufrir tanto Y podemos darle la vuelta Repito el Chelsea No se está jugando Absolutamente nada En liga Entonces solo se juega El intentar ganar El mejorar un poco La clasificación Pero es que creo que no puede Pillarnos ni a nosotros Ni a City Entonces no se juega nada Nada literalmente Pues eso Hay que jugar Con más intensidad que ellos Porque parece que ellos Tengan más intenciones O más posibilidades De algo que nosotros Vamos a ver ya Que la recuperación ha sido buenísima Para Roman Roman que se va solísimo Frente a Lov Libakovic Por favor que vaya a portería Roman por lo menos Libakovic Que salva a Roman De nuevo golazo Golazo de Roman Barlow Minuto 61 Ahora sí Roman está enfadadísimo Roman está enfadadísimo Golazo del capitán Minuto 61 Prácticamente 5-10 minutos Después como muchos No ha pasado mucho tiempo Hasta que Roman Barlow Con un poquito de fortuna Ahora también hay Todo hay que decirlo Hemos tenido fortuna Porque Chilwell No llega a esa volea Esa volea de normal En un partido normal Te pinta un juego peligroso Lógicamente Y luego Libakovic Tampoco consigue salvar Porque se tira al lado contrario Hemos tenido un poquito de fortuna Lo admito Pero vamos a remontar el partido Y 22 goles De Roman Barlow En Premier No sé cuántos llevaba Locek Que creo que era El delantero Pichichi El máximo goleador Ahora mismo De Leverton Y de la Premier Lógicamente Creo que llevaba 24-25 Me quiere sonar O sea Es imposible que lo pillemos Pero en un partido bueno De Roman Como puede ser este Imagínate que marca 3 Pues cuidado en la recortada De distancia Y ojo Manpec Ha visto el hueco Ha visto el hueco Perfecto para Jack Vamos a ver Jack Tiene que tocar atrás Tiene que tocar atrás Para Roman 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 Gol No te creería No te creería Me va a hacer llorar Me va a hacer llorar Este hombre Que golazo Acaba de marcar En 10 minutos El Harrogate Y Roman Barlow Sobre todo Ha resuelto Entre comillas El partido Acaba de marcar Un hat-trick En 10 minutos Es que no me acuerdo El tiempo que ha pasado Pero en 10 minutos Acaba de hacer Un hat-trick Este hombre Este tío de 22 años O de 21 años Acaba de De trastornar El mundo entero Que le pasa a este hombre Porque de repente No marca ninguna Y de repente Entra todo Es que voy a llorar Al final Pero ya de confusión Voy a llorar De confusión De que no entiendo Este juego Encima manos suyas Perfecto Perfecto Yorza Primera intervención Nos ha ayudado A solventar Esa situación De posible peligro Minuto 81 O sea 85 Perdón Yo creo que ya no les da tiempo Pero aún así Hay que tener cuidadito Roman Barlow La deja de tacón Con Castañeda Buscando a Calidu Vamos a ver el canterano Que puede resarcirse Ahora de las malas actuaciones Con un poquito de fortuna Se iba Pero ni la fortuna Ha conseguido Que Calidu Se quede ese valor Qué mala suerte Está teniendo últimamente También el chaval Que sí que hace poquito Marcó Pero le está costando Le está costando Últimamente brillar Perfecto Abraham En esa recuperación El partido ya es nuestro El partido ya es nuestro Tres de las cuatro finales ganadas Vamos a ver el balón Abierto ahora para Josh Mappé Que la puede poner al primer palo Buscando a Roman El disparo de Roman Va a ser córner ¿No? Va a ser córner Imagino Va a ser córner No Va a ser saque de puerta Metemos la presión ¿Eh? Metemos la presión Porque si saca en cortito algo Va a sacar en cortito Va a sacar en cortito Para Chilwell Chilwell tocando con Everton Perfecto Roman Marlowe tirando el balón Fuera Final del partido En Stamford Bridge No me expliquéis Lo que acaba de suceder En este partido Porque no tengo explicación Razonable ninguna Para daros Nueve disparos De Roman Marlowe Tres goles O sea Ha tenido que fallar nueve Para abarcar tres O ha tenido que fallar seis Mejor dicho Para abarcar tres Increíble lo que ha hecho Roman En diez minutos Es Típico partido Que esto no pasa siempre Lógicamente Es un partido que Pues bueno Suena la flauta y ya está Me recuerdo por ejemplo Ahora mismo Un partido de Lewandowski Con el Bayern Que marca cinco goles En cuestión de diez minutos O quince minutos O veinte minutos Con el Bayern Y soluciona un partido ¿No? Pues es algo similar Es algo que lógicamente No suele pasar siempre Pero la actuación de Roman Ha ido de menos a más Y se ha notado pero mucho Y al final en parte Puede ser también Culpa mía Culpa mía Porque estos partidos Me estoy concentrando Al doscientos por mil Y igual llegó un punto Que estaba tan No sé Como tan histérico Y tan harto Que al final no me concentraba Puede ser Estos partidos Me he concentrado mucho Sí que es cierto Que han seguido habiendo Los mismos problemas Pero lo hemos sacado adelante Al final Hemos tenido ese coraje Esa rabia Y lo hemos conseguido sacar adelante Fijaos Fijaos Roman Barlou A dos goles de Loček Si que este toque es muy difícil En el último partido Que Roman vuelva a hacer un hat-trick Y que Loček no marge Pero bueno Por lo menos está luchando Nos hemos puesto quintos chicos Nos hemos puesto quintos Dependemos de nosotros mismos Para quedar quintos Clasificados Que es lo máximo Por desgracia A lo que aspiramos Al final Pues bueno Si ese partido En su día No lo hubiésemos empatado Y tal Pues estaríamos Quizá hablando de otra cosa Porque el Everton Se enfrenta contra el Manchester Es un partido complicado Que teniendo Pues esos otros puntos Que nos quitó el Wolverham Estaríamos con 68 A falta de un partido En caso del Brighton Empatar O perder frente Espérate El Everton juega contra el Manchester Pero el Brighton no Espérate que me he equivocado Que me he equivocado El Brighton juega contra el City Perdón Bueno mejor me lo pones En caso del Brighton Perder o empatar contra el City En casa del City Y el City jugándose tanto Pues obviamente Hubiera sido La cosa distinta Y podríamos haber acabado En Champions En el último minuto Pero bueno No es el caso No es el caso Vuelvo a repetir No sé si me lo habéis puesto en comentarios Si me lo habéis puesto Los leeré tranquilos Me daré cuenta Porque al final Aunque voy con muchísimo retraso Con los comentarios Y no doy abasto Por temas de trabajo O sea no porque me lleguen 200.000 comentarios Ojalá tuviese esa influencia Pero no me está dando tiempo últimamente Porque voy de culo todos los días Y no me da la vida Para más Y encima es verano Y obviamente Hay veces que llegas a casa Y dices Es que no me apetece hacer nada Me apetece tumbarme en el sofá Y pensar que la vida es maravillosa ¿No? Pues ese tipo de cosas Entonces Repito Creo que si Quedamos en Europa League Quedamos quintos Y ganamos la FA Cup Creo que El premio de la FA Cup Es entrar en Europa League Si tú estás clasificado en Europa League Lo normal es que te Concedan un pase A la Champions Pero No sé si eso depende De si nos enfrentamos Por ejemplo En este caso A un equipo que esté En Champions Como puede ser el caso del Arsenal Que es al que nos enfrentamos Es decir Me explico rápidamente Para no darles el tostorno al final El Arsenal está clasificado Para Champions ¿Vale? Matemáticamente Por Liga Lógicamente Está clasificado para Champions Está en la final Perdón De la FA Cup Si nosotros Ganamos Al Arsenal Nos meteríamos en Champions En principio ¿No? Porque el Arsenal Quita ese hueco O a no ser Que el Arsenal Nos tenga que ganar a nosotros Para que nosotros Entremos en Champions Yo imagino que no Imagino Deduzco Intuyo Pienso Y recuerdo Pero no lo sé Así que si alguien Me lo puede aclarar Pues bien Y si no Jugaremos a la sorpresa Nos enfrentaremos Enfrentaremos Perdón El último partido Al Crystal Palace Que está colista Y que imagino Que estará descendido El Tottenham se ha salvado Tiene una pinta No, no, no Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate Tottenham tiene 36 puntos Nottingham Forest Y West Ham 33 Está a 3 puntos Y el Tottenham se enfrenta Al Chelsea El West Ham se enfrenta Al Leicester Partido complicadito La verdad El Nottingham Forest Se enfrenta A Leeds United Se están jugando Los dos la vida Que gane uno de los dos Sería tremendo Sobre todo el Nottingham Forest Porque si gana el Leeds Ya está O sea, no hay nada que hacer O sea que El Tottenham puede descender Pero al final Se ha resuelto muy bien O sea, puede Lo más probable es que se salven De hecho Lo más probable es que se salven Vamos a ver cómo está ¿Cómo se dice? La Europa League y la Champions Por casualidad O por curiosidad mejor dicho Aunque esto lo deberíamos De mirar al final Efectivamente Manchester City Liverpool En Europa League Así que uno de los dos Será campeón de Europa League Espectacular Y en Champions Vamos a ver Inglaterra mandando No, en este caso no Atlético de Madrid Borussia Mira, me alegro que el Atlético de Madrid Que fue el que nos eliminó Y nos pegó un repaso por cierto Este es la grandísima final Leicester al final cayó Frente al Borussia Dortmund Por gol Por gol de fuera de casa Así que cuidado Porque empató los dos partidos 0-0-1-1 Pero al final Le ha valido ese resultado al Borussia El Atlético de Madrid Que ha conseguido eliminar al PSG Así que Atlético de Madrid Borussia Será la final de la Champions Que ya repasaremos En su momento Chicos Nos quedan dos partidos Acabamos una temporada de infierno De infarto De infierno Como lo queráis llamar O sea, es una temporada Agónica Y desesperante Pero Por lo menos parece ser Que la podemos acabar con buen pie Siempre y cuando nos metamos en Champions Si no nos metemos en Champions Aunque sea ganando la FA Cup Y que nos convalide Para entrar en Champions Sinceramente para mí La temporada Será un fracaso Absoluto A pesar de haber cumplido Prácticamente Todos los objetivos Chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y mañana Nos vemos Con más